Los presidentes de Sudamérica rechazaron la inaceptable restricción a la libertad del primer mandatario boliviano, Ivo Morales, y exigieron a cuatro gobiernos europeos que expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo del avión que lo traía de regreso desde Moscú. El presidente de Bolivia fue detenido durante 13 horas en el aeropuerto de Viena debido a la negativa de varias naciones europeas de permitirle sobrevolar su espacio aéreo por la sospecha de que llevaba a bordo al ex espía de la CIA, Edward Snowden. Este tipo de humillaciones habla de la decadencia moral de los países imperialistas, como una nueva forma de colonialismo del siglo XXI. Yo creo que esto es una falta de respeto hacia toda la soberanía de la patria grande, de los pueblos de Latinoamérica, como para el presidente Evo Morales y el país de Bolivia. Creo que este tipo de conducta es necesario que la gente lo repudie, los medios de comunicación y crear una identidad cultural de todos los países de Latinoamérica a través de la UNASUR, como se reunieron, para realmente creo que generar un gesto internacional hacia este tipo de humillaciones que hemos soportado. Así que bueno, pero también que va de la mano del colonialismo, de los recursos estratégicos que en Latinoamérica se siguen saqueando, de las empresas transnacionales de los países imperialistas que siguen dominando la economía de los pueblos de Latinoamérica, creo que estamos en un proceso de revertir toda esta situación, así que creo que es importante la hermandad de los pueblos de Latinoamérica para repudiar esto. En ese marco, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner exigió a los países europeos que pidan perdón, alguna vez en la vida que pidan perdón por lo que han hecho. Los jefes de Estado de la UNASUR, a través de un texto formal, explicaron que el agravio sufrido por Morales ofende no solamente al pueblo boliviano, sino a todas nuestras naciones y advirtieron sobre las prácticas ilegales de espionaje que ponen en riesgo los derechos ciudadanos y la convivencia amistosa entre naciones. Un papelón de España, por ejemplo, una cosa pero muy humillante y que los argentinos y nosotros, todas las personas del interior, no tenemos que creer que es una cosa que está lejos, sino que es algo que cada vez nos debe llevar más a pensar en la Unión Latinoamericana. Y por eso, bueno, me dio mucha satisfacción anoche cuando vi que la presidenta estaba en Cochabamba y nuestra presidenta es un lujo en ese sentido, como expresó lo que ha sido, digamos, un hecho muy vergonzoso. Por su parte, Evo Morales indicó que no le va a temblar la mano para cerrar la embajada de Estados Unidos en Bolivia, si fuera necesario.